... Creo que cada vez estábamos comentando a la viceracana internacional Elena y yo que en los últimos años ha mejorado mucho y se ha incrementado la actividad en la Semana Internacional. Comenzó siendo una jornada en que algún profesor venía al centro con Becarasmus en partir de unas conferencias a organizar una serie de jornadas en que involucramos a más vecinos estudiantes y más de 20 profesores de todas las nacionalidades tanto europeas como a veces del exterior. ¿Y qué supone para los alumnos? Bueno, pues es una riqueza intercultural porque conviven durante casi cuatro días con alumnos y profesores de diferentes países y con visiones diferentes tanto de la gestión como de la docencia. Yo creo que es una riqueza cultural muy importante tanto para la facultad como también yo creo que para las actividades que desarrollamos en Morense tanto capital como en la provincia.